Junior Gozadera Otra Coupe Brugal Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me dejan llorar Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios pero te quiero Y el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Me traicionaste No pensaste en nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un mar Maldito sentimiento Cantinero y chemás La cuenta hoy la pagas tú Y también mi funeral Un aviso final Alguien llame la ambulancia Por tu culpa es tu culpa Quiero Dejar mi vida en un bar Como un ave que muere Como un sol que se apaga Son mis días sin ti Como un cielo nublado Como un cielo nublado Como flor marchitada Me he sentido sin ti La mega se pega Y con el alma de tu culpa Se pega Se pega El corazón roto Y con el alma de tu culpa Pero más vale decirte Que estoy arrepentido A que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Nunca es tarde vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Prohíbeme besarte Y lo haré Prohíbeme tu nombre Aquí en mi boca Prohíbeme las cosas Que tú me diste ayer Y así lo haré Linda mujer Confieso que yo haré Lo que me pida Contarme con placer De una vez más Pero aunque tú te escapes De mi vida En mis recuerdos Te quedarás Cuando se apaga la luz La debo ella en mi mente Ay no me apaga la luz Que puedo morir Así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apaga la luz Que muero de amor Que muero de amor Sin ella en mi cama Fue imposible sacar Nunca me imaginé Nunca me imaginé Un tren se llevar En su viaje Aquellas ilusiones Que de niños nos juramos Todos tus sentimientos Las guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces No supe Que sería de tu vida Desde entonces No supe Si algún día Regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron Si volvías Llorando Yo de mi espalda No les pude decir nada Ayer que regresé A mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos Aguado Después le pregunté A la luna Me dio la espalda Que intentó ocultarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que me amaste Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Toda mi vida Y esta más quisiera Pues así No soy de ti Desde que un día Me muera Desde que un día Me lo haré Y al engañarme Te engañas Tú mismo No soporta ti Por esas cosas Que tú haces Conmigo Quiero evitar Que Dios Te dé un castigo Mire Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza Que yo he puesto en ti Por lo que yo en ti creí Es lo mejor Después la tirde Que tú vas a ser El hombre que él Que siempre quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tú ves La gozadera de Junior ¡Wow! Voy a saludar a continuación Saludo para mi corillo Por lo que Al engañarme Te engañas Tú mismo Por caribes Por esas cosas Que tú haces Conmigo Quiero evitar Que Dios Te dé un castigo Mire Que es así Lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza Que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Piensa en mí Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no, no le hables a él No llores por él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo Te amo, te amo Quiero a mí, no, no le hables a mí Quiero ser muy, no le hables a él Quiero ser muy, muy feliz Vamos a tomar el primer adiós Con destino a felicidad Y piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él Y piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él Ay, no llores por él Yo no tengo suerte, soy un desdichado De una mujer ajena, estoy enamorado Imposible es, el que ella me quiera No puede amarme, porque ella es ajena Dicen mis amigos, que yo soy lloro Yo soy el que siento, en el corazón Cuando ella me mira, con esos hojasos Siento en todo el cuerpo, como un corrientazo Estoy bebiendo aquí, solo por ella Ay, sí, y no me marcharé Hasta no verla aquí Que desencanto cruel, este que siento en mí Pero de verla pasar, ya estoy contento A pesar de todo, algo por mí siente Porque ella me mira, y como que se duerme Ella a mí me dice, no te desespere Llévame al pasito negro, que lo tuyo viene Y mientras tanto yo, sigo sufriendo aquí Y para soportar, sigo bebiendo así Y ella al verme tomar, se desespera Y ella me dice, amor, por Dios no me va Se soltó de oro Ya volvió La mujer que la miseria de mis brazos arrancó Ya volvió La que dijo que se iría A buscar un paraíso para vivir Ella y yo Junior Gozadera Ya volvió Por la forma en que se porta Parece que no se acuerda Que hubo algo entre ella y yo Porque ya vino casada Llevo el marido a mi casa Y hasta me lo presentó Porque ya vino casada Llevo el marido a mi casa Y hasta me lo presentó La omega se pega Se pega Se pega El dinero se le cobra Y es una rica señora Que la suerte le sonrió Yo estoy más pobre que antes Hoy yo mismo no me creo Que el dueño de ella fui yo Paga todo lo que pido Y ni siquiera me dicen Si lo nuestro se acabó El dinero se le sobra Y es una rica señora Que la suerte le sonrió Yo estoy más pobre que antes Y yo mismo no me creo Que el dueño de ella fui yo Paga todo lo que pido Y ni siquiera me dicen Si lo nuestro se acabó Pero ayer Cumplió un año de casada Fue tan reconsiderada Que a su fiesta me invitó Ayer estuvimos brindando Por el bien del matrimonio Ella es su marido Y yo No he podido No he podido ni tocarla El marido es muy atento Y no se aparta de su lado Él cree que yo soy su primo Al que ya siempre ha querido Como si fuera un hermano Porque aunque sabe mi nombre Solo me dice cuñado Y yo que la quiero tanto Estoy sufriendo amargada Y yo que la quiero tanto Anoche te vi llorando Las lágrimas rodaban por tu cara Traté de ignorarte Mas no pude Y quise saber por qué llorabas Son tantas las promesas que te hizo Y nada pero nada era cierto Caíste en sus redes una noche Y desde entonces Tu príncipe no ha vuelto Y tanto que te cuidaste de mí Porque pensabas que yo Era poco para ti Es tarde, te toca a ti llorar Y tu incompleto amor Ya no lo quiero más Ya no lo quiero más Anoche te vi llorando Las lágrimas Las lágrimas rodaban por tu cara Traté de ignorarte Traté de ignorarte Mas no pude Y quise saber por qué llorabas Son tantas las promesas que te hizo Y nada pero nada era cierto Caíste en sus redes una noche Y desde entonces Tu príncipe no ha vuelto Y tanto que te cuidaste de mí Porque pensabas que yo Era poco para ti Es tarde, te toca a ti llorar Y tu incompleto amor Ya no lo quiero más Y tanto que te burlabas de mí Porque pensabas que yo Era poco para ti Es tarde, te toca a ti llorar Y tu incompleto amor Y tu incompleto amor Yo no lo quiero más Cuánto tiene, cuánto vale Ese dicho está de moda Si un corazón se te va Otro viene y se acomoda Y tanto que te burlabas de mí Porque pensabas que yo Era poco para ti Es tarde, te toca a ti llorar Y tu incompleto amor Yo no lo quiero más Oye, tú eres una ventana Que buscas lo que no tienes Y en esa búsqueda vana Es tarde, te toca a ti llorar Y tu incompleto amor Yo no lo quiero más Esta me sube Me baja, me baja, me sube Me lleva muy lejos A pasear entre las nubes Y tuость Y te toca a ti llorar Y la te toca a ti llorar Y la tuve Y la tuve Y la tuve Esta vez te toca a ti llorar Y tu incompleto amor Yo no lo quiero ya Vete, 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 vete lejos Adonde yo no te vea Yo estoy feliz y contento Ahora tengo quien me quiera Esta vez te toca a ti llorar Y tu incompleto amor Yo no lo quiero ya Saber Dios a cuantas otras Tu pan engaño con eso Y mientras tú estás llorando Él tiene otra en proceso Esta vez te toca a ti llorar Y mi incompleto amor Yo no lo quiero ya Y tanto que te cuidaste de mí Porque pensaste que yo Era poco para ti Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Y me jura que yo me estoy buscando en realidad Junior gozadera Junior gozadera Junior gozadera Es mejor de tu mentira Que me llenaba de ira y ganas Diariamente Si yo me juro Si yo me juro Te lo juro Que lo juro Que fue vivir sin ti Y me llenaba de ira y ganas Y me llenaba de ira y ganas Y me llenaba de ira y ganas Gracias esa pregunta Aprimé Esta picada Es mejor de tu mentira Que me llenaba de ira y ganas Dad Rompiendo la gozadera de Junior, saludo para Edwin Ariel, el compa, duro. Mi pana de voz timbal. Rompiendo la gozadera de Junior, saludo para Edwin Ariel, saludo para Edwin Ariel. Rompiendo la gozadera de Junior, saludo para Edwin Ariel. Rompiendo la gozadera de Junior, saludo para Edwin Ariel. Rompiendo la gozadera de Junior, saludo para Edwin Ariel. Rompiendo la gozadera de Junior, saludo para Edwin Ariel. Rompiendo la gozadera de Junior, saludo para Edwin Ariel. Rompiendo la gozadera de Junior, saludo para Edwin Ariel. Rompiendo la gozadera de Junior, saludo para Edwin Ariel. Rompiendo la gozadera de Junior, saludo para Edwin Ariel. Rompiendo la gozadera de Junior, saludo para Edwin Ariel. Rompiendo la gozadera de Junior, saludo para Edwin Ariel. Rompiendo la gozadera de Junior, saludo para Edwin Ariel. Rompiendo la gozadera de Junior, saludo para Edwin Ariel. Rompiendo la gozadera de Junior, saludo para Edwin Ariel. Viajeras, por cierto, por mi gran pena Te vas de puerta en puerta, buscando quien te quiera Viajeras, por cierto, por mi gran pena Pudiste cambiar a tiempo, pero tú no lo querías, mi nena Viajeras, por cierto, por mi gran pena Ni la sombra te parece de lo que fuiste un día, mi china Viajeras, por cierto, por mi gran pena Hoy me alejo de ti, ya no te quiero a mi lado, mira, morena Viajeras, por cierto, por mi gran pena Oye, agarra la maleta, oye y vete pa' afuera Enamórate Dios, ¿qué dura esta? Desde hoy, le he prohibido a mis ojos, el mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo, que a mi mente, de mi alma se para Tengo que, renunciar a quererte, antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte, mi camino, seré un cementerio Y irás allá, de tu inconsciencia en esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, nunca te doy Con tanta fe, deberé en ti felicidad Me llevaré, la dignidad de no caer más en tu cuento Haré de todo mi interior nuevos enteros Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar ¿Qué duro esto? La gozadera de Junior es el show número uno en tu radio En vivo por Mega 95.1, rumbo a las tres ¿Qué duro yo? ¡Wow! Junior gozadera Y que pensará, tatomamelle de mí Y vas allá Mi inconsciencia en esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe, deberé en ti felicidad Me llevaré, la dignidad de no caer más en tu cuento Haré de todo mi interior nuevos enteros Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré Yo la voy a repetir, atento a mí Atento a mí Enamórate Se pasó, chiquito Timbán ¡Wow! ¡Qué dura! Desde hoy Le he prohibido a mis ojos El mirarte De nuevo a la cara Tienes algo Que acaba conmigo Que a mi mente De mi alma se para Tengo que Tengo que Reducir a quererte Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida Dejara tu suerte Mi camino Seré un cementerio ¡Ay! Y vas allá De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario como hechas a la basura Mi corazón Busquí, te doy Con tanta fe, deberé en ti felicidad Me llevaré Me llevaré La dignidad De no caer más en tu cuento Haré de todo mi interior Nuevos enteros Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Que duro yo Wow La gozadera de junior ¿Qué pensará? ¡Dá, tómame ella! ¡Qué chico, tifa! La omega se reina Se reina Se reina Se reina Conciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como hechas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe, deberé en ti felicidad Me llevaré La dignidad De no caer más en tu juego Haré de todo mi interior Nuevos enteros Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Cuando digo que no quiero Haberte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero Más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo De entregar mi corazón Y confesar que algo Todo atuncias me lo Yo no puedo imaginar Que en vez de mí Si me perdiera oía Me desperté de todo lo que él Y después me entrego Necesito entre las cosas que yo sé Y después me niego Me desperté de que estoy loco ya por ti Que te acogero de perderte Un tal vez Necesito entre las cosas que Dios Que más va a separarte de mi vida Es una locura Es decir que lo que quiero Es quitarle esta experiencia Ocultando evidencias Tengo que seguir viviendo Y no puedo engañar Y con eso No sé qué queremos Yo no me desperté de ti Y me muero de las dedos Yo te quiero Me desperté de todo Necesito de tus besos Que te espalda a mis días Me desperté de ti No sé qué hacer Y sentir Yo quiero que conozcas más de mí Son mis amores Los que me dedican Lo siento es que te quiero Más que a mí Son mis amores Los que me dedican Lo siento es que te quiero Más que a mí Junior Gozadera Margot Tú que sabes mi secreto El que llevo muy adentro El que llevo muy adentro Que me quema el corazón Margot Tú que sabes quién es ella Y conoces la tragedia La tragedia de mi amor Margot Por favor anda y dile Que de mí nunca se olvide Ella es parte de mi vida Que la llevo aquí prendida Dentro de mi corazón Margot Margot Tú que sabes mi secreto El que llevo muy adentro Que me quema el corazón Margot Margot Tú que sabes quién es ella Y conoces mi tragedia La tragedia de mi amor Margot Por favor anda y dile Que de mí nunca se olvide Ella es parte de mi vida Que recuerde que fue mía Muchas noches con sus días Y aún conservo de sus besos El aroma de su aliento Que de mí nunca se olvide Ella es parte de mi vida Que la llevo aquí prendida Dentro de mi vida Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Eres parte de mi corazón Margot Tú que sabes quién es ella Y conoces mi tragedia Eres parte de mi corazón Margot Anda y dile que la quiero Que por ella yo me muero Que recuerde que fue mía Muchas noches con sus días Eres parte de mi corazón Margot Margot Dile que la quiero Que por ella muero Eres parte de mi corazón Margot Rompiendo la gozadera de Junior Señores estoy subiendo El show a mi canal de YouTube Sin comerciales Suscríbase ahí a mi canal Junior Gozadera Búsqueme ahí en YouTube Gracias a toda la gente Que está suscribiéndose Eres parte de mi corazón Margot Cuando se quiere de veras Como ella la quiere De corazón Eres parte de mi corazón Margot Tú conoces el secreto Que me quema el corazón Eres parte de mi corazón Margot Que aun conservo de sus besos No me olvido El aroma de su aliento Que aun yo vivo Porque de mi corazón Margot Anda y dile que la quiero Dime que la quiero Que su amor yo lo vero Que por ella no Dime que la llevo Dentro de mi corazón Margot Dime que la quiero Y que nunca yo la olvido Que por ella muero Que por ella vivo Dime que la quiero Que por ella muero Dime que la quiero Que por ella muero Dime que la quiero Que por ella muero Que ella es mi único tesoro Dime que la quiero Que la quiero Que la adoro Que la llevo Dime que la quiero Que por ella yo me muero Dime que la quiero Que cuando se quiere Que por ella muero Como quiero yo mi amor Como quiero yo de amor Dime que la quiero Que por ella muero ¡No me pega, se pega! ¡Se pega! ¡Se pega! ¡Se pega! ¡Cruz Junior Gozadera! ¡Cruz Junior Gozadera! ¡Cruz Junior Gozadera! ¡Cruz Junior Gozadera! ¡Cruz Junior! ¡Cruz Junior Gozadera! ¡Cruz Junior Gozadera! ¡Qué linda es la radio cuando se hace con calidad! ¡Qué duro yo! ¡Cruz Junior Gozadera! 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 Ese error no es cosa de ayer Rompiendo la gozadera de Junior Es el show número uno Cuando Ray Dignoni ¡Wow! Y yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Y yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ves Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba en los ojos Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error no es cosa de ayer ¡Eh! Si una vez dije que te amaba Que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Contigo aprendí Que dos almas No pueden vivir Sin una oportunidad ¡Qué duro yo! ¡Wow! Una mezclita de merengue ¡Que no muera el merengue! Contigo aprendí Contigo aprendí Que dos almas No pueden vivir Sin una oportunidad Porque ayer te vi Tierra y sola En aquel lugar Y no pude soportar Y me decidí A quererte Más y más Y me decidí Te repito Corazón Ya me decidí ¡Ay! 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 Esa misma es la mujer Que engaño a mi corazón Que dejo mi alma triste Con tristeza y con dolor Que naciendo yo bella Nunca me será feliz Porque lo que tú me hiciste Eso mismo te hará maté Infiel Tu alucinio traicionará Tiene que aprender a querer Para que pague tal condenas Infiel Tu alucinio traicionará Tiene que aprender a querer Para que pague tal condenas Si también se sufrir La mega se pega, se pega, se pega, se pega Lo que yo sufrí por ti, así mismo no quererán Como yo te quiero a ti, nunca más te burlarán De aquel que muere por ti, porque lo que tú me hiciste Eso mismo te hará a ti Infiel, bueno, se traicionará Tiene que ofrecer el querer, para que paga donde quedas Infiel, bueno, se traicionará Desde que emprendí a querer, para que paga donde quedas Se fue, para siempre, el amor de mi vida Se fue, para siempre, el amor de mi vida Que dolor, tú dejarte en mi alma Que dolor, que destruye mi alma Y sentiré, toda la vida Y sentiré, toda la vida Ay amor, cuidaré de los niños Fue el recuerdo, que solo me dejaste Y te marchaste, para el cielo Y te marchaste, para el cielo Se fue, para siempre, el amor de mi vida Se fue, para siempre, el amor de mi vida Fue, para siempre, el amor de mi vida Me hacía creer, que era cierto Que tú sentías por mí Cuando me estabas pidiendo Mujer, tú no tienes, se llegué Y lloraré Porque siempre, 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 el amor que anhelaba Para siempre, ser feliz Y lloraré Porque siempre, siempre, siempre El amor que anhelaba Para siempre, ser feliz Quisiera olvidar Aquellos momentos, amor Los momentos que peleamos Y discutimos tú y yo Junior Gozadera Quisiera recordar Aquellos momentos, amor Los momentos que bailamos Y gozamos corazón Dejaste mi corazón Con las penas y dolor No pensaba que me dejara Tan solito Corazón Corazón Regresa, amor Yo siempre te tengo en mi mente Regresa, amor Regresa, amor Yo siempre me llevo presente Porque mi mente Siempre me llevo presente Regresa, amor Yo siempre te tengo en mi mente Regresa, amor Regresa, amor Yo siempre me llevo presente Porque mi mente Siempre me llevo presente Tus cartas llegan Tus cartas llegan Tú me lo sabían que te marchaste Pero tus letras Ya no me hablan como antes Pero tus letras Ya no me hablan como antes Venga, se pega Si tu carta no me habla de amor Se pega Es porque existe otra persona Anda y dímelo ya, por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Y si en tu carta no me habla de amor Es porque existe otra persona Anda y dímelo ya, por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Y yo, aunque me olvides Nunca te de olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se ha de apagar Y yo, aunque me olvides Nunca te de olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se ha de apagar Con el sol de cada día Rompiendo la gozadera de Junior Es el show número uno ¡Qué duro yo! Amada mía Dime por qué no regresas O te olvidaste Que hicimos una promesa O te olvidaste Que hicimos una promesa Si la promesa ya se te olvidó Es porque existe otra persona Anda y dímelo ya, por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Si la promesa ya se te olvidó Es porque existe otra persona Anda y dímelo ya, por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Y yo, aunque me olvides Nunca te de olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se ha de apagar Y yo, aunque me olvides Nunca te de olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se ha de apagar Y yo, aunque me olvides Nunca te de olvidar ¿Cómo pudiste engañarme? Cuando uno lo ama No sé por decir Mi vida no sea tan cobarde Cuando uno lo ama No sé por decir Yo sé que la tensión existe Pero yo confiaba Lo quise coincidir ¿Con qué voy a aliviar mi alma? Si no tengo nada Si ya te perdí Y ahora sí tiene el fracaso Todita a su flecha Apuntándome a mí Tú que jurabas amarme Me pagaste así No se cansa de mi suerte Me tocó perderte No sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte Mira lo que soy Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte Mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo Volver contigo Ya me estoy llorando Pero el corazón me grita No sea cobarde ¿Qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla Si te dio el engaño? Ay, no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla Si te dio el engaño? ¿Cómo puedes quererla Si te dio el engaño? ¿Cómo puedes quererla Si te dio el engaño? ¿Cómo puedes quererla ¿Cómo puedes quererla ¿Cómo puedes quererla ¿Cómo puedes quererla Si por si acaso Ella quiere volver? Dile que no Dile que no Dile que ya No la quiero ver Dile que no Dile que no Dile que ya No la quiero ver Junior Gozadera Soy yo Tu hijo Tu hijo, mami Mi vida Mi vida se ha ido muriendo Solo pensando en ti Sin embargo tu cariño A otro haciendo feliz ¿Qué será de mi vida Si no te tengo a ti? Porque sin tu cariño Mi vida quiero morir 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 Quiero morir Si por si acaso Ella quiere volver Si por si acaso Ella quiere volver Dile que no Dile que no Dile que ya No la quiero ver Dile que no Dile que no Dile que ya No la quiero ver En un tren yo me monté cuando estaba en Nueva York Y de pronto una señora a mi lado se sentó Cual grande fue mi sorpresa yo sentí que me abrazó Toda la sangre en mis venas sentí que se me prendió Yo sentí un no sé qué de la cabeza a los pies Y fue en ese mismo instante que yo también la abracé Con mucha delicadeza empecé a tocarla yo Y como una melodía escuché una dulce voz La gozadera, gozadera, gozadera ¡Qué duro yo! Yo le hablaba en español y ella solo sabía inglés Yo la besaba en la bonga y ella me decía Oh yeah Sí, todo lo que le hablé siempre me lo contestó Siempre la misma respuesta y no la entendí No piques, 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 no piques de los hombres mal te juro lo compromete ay Dios te quiero ver ay si te quiero ver ay Dios te quiero ver ay si demasiado rating wow que duro yo el verde de tus oídos mal solo lo reblea el mal ese verde de tus ojos ay solo lo reblea el mal y en mi vida se reblega el mal y así me inspira a cantar ay Dios y más venga ven te quiero ver ay si ven te quiero ver ay Dios ven te quiero ver ay si ay ayelo 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 oye como mi sal lo viera si lo viera bien vengo de allá vengo de allá y ahora se siente tranquila yo la agarré y la besé le entregué todo mi amor toda la vida que vivan todas que vivan todas las mujeres de este mundo que con su amor y su calor hacen sentir mi corazón un amor profundo vengo de allá vengo de allá yo la metí a su familia me trataron bien me entreguen el amor esa mujer la que hizo sufrir mi vida ahora si mi amor te siente tranquila ahora si mi amor te siente tranquila me llegó tu macho el que te domina me llegó tu macho el que te domina ahora si mi amor te siente tranquila ahora si mi amor te siente tranquila me llegó tu macho el que te domina Hace tiempo que vivo con ella, pero siempre vivimos peleando No comprendo yo no sé por qué, si en el fondo no estamos amando El dolor que yo llevo en mi pecho, es tan grande que me está matando Porque yo me pregunto por qué, todo esto que no está pasando no sé Porque señor, porque la vida no hace tanta maldad Dime si es que, alguna culpa tenemos que pagar No puede ser, que en tanto tiempo no haya felicidad Nos sentamos con gusto a hablar, todo lo que no está sucediendo Abrazado con ganas de llorar, y de repente salimos discutiendo Esto es algo sin explicación, que siempre nos vivimos queriendo Yo me siento tan triste mi amor, que de noche ya no me da sueño, no sé Ay mi señor, baja del cielo dime qué voy a hacer Porque la quiero, y yo no quiero perder mi mujer Si ella no está, mejor la vida quisiera perder Y por qué Dios mío vive, tantos problemas en nuestra vida Y por qué Dios mío vive, tantos problemas en nuestra vida Y por qué Dios mío vive, tantos problemas en nuestra vida Y por qué Dios mío vive, tantos problemas en nuestra vida Y por qué Dios mío vive en nuestra vida Y por qué Dios mío vive conmigo, abrazó la idea de que aún vive aquí Porque sus recuerdos se han quedado en mí Cuando un hombre llora, el dolor es grande No existen palabras para consolar, en realidad y en realidad Me voy consumiendo, yo sigo aferrado a un letal recuerdo Y ya está en mi todo, es en mi almohada Está en el perfume que dejó en mi cama Está en el reguero de mi habitación Está en cada expansión de mi corazón Está en el descuido que se me nota el lenguaje Todos mis caminos conducen a ella Me da donde la vida no funciona Porque sus caricias son como una droga Si me iba a dejar porque permitió que la madre está formada Mira, mira, qué irónica es la vida Aún me deseas con la misma intensidad Síguela ahí Con que rodábamos amándonos en la hierba Cuando yo apenas comenzaba la universidad Tú me decías no sé cómo pero por dónde puede lograr Tienen dinero, viajes, lujos y un carro para vaciar Y te encontraste la opulencia en ese hombre que te da Lo que deseas más no llena lo que yo sí sé llegar Síguela ahí En esa que te brinda estabilidad económica Y siempre te complacen tus caprichos materiales Y yo que he saboreado cada pliegue de tu intimidad Soy eterno fuego, tu fantasía Soy el que motiva tus escapes cada día Esto es un peligro, pero es divino Y es que en el peligro está el sabor de lo prohibido Este amor que creció bajo la necesidad De saciar lo que en el peligro no puede llenar Mira, qué irónica es la vida Hoy nuevamente juntos aquí en el mismo motel Donde rompimos beso a beso la inocencia En la cama se empapó de tu niñez En salsa Tus ambiciones, finos, finos y restaurante Mis ilusiones, mi impacto y alcanzar lo que soñé Es evidente has progresado, ahora vuelves a cantar Más tu riqueza no ha llenado el vacío que tenés Y como dice, como dice Oye Si eterno fuego, tu fantasía Soy el que motiva tus escapes cada día Esto es un peligro, pero es divino Y es que en el peligro está el sabor de lo prohibido De este amor que crece bajo la necesidad De saciar lo que en el peligro no puede llenar Sigo ahí, sigo ahí Cheguero para mi pana Jorge La gente fuerte de Panda Barber Shop Siga Seguimos ahí, salsa Esta manera de amar salió de alguna luz de ella Sabemos que la vida sin amor no es tan buena Se puede ser bonita, parte de tu piel Tu conviertes el rojo junto de mi ser Somos como la tinta y el papel Oye Me emociona Tu mirada Me da ganas De que sean los unos Solo en la ventana O en la cama En la calle Porque el mundo es de los dos Vamos con la jornada Sigo ahí Bonita Como la vida está corta aprovechemos el tiempo Tú dices lo que quieres Yo digo lo que pienso Para que preocuparnos no se amanecerá De que el mundo está loco Y en lo salvada O sea que estemos juntos Dímelo Kiefer Dímelo Kiefer Oye El gozadera Dale ahí Se llama salsa De que el mundo está loco De que el mundo está loco De que el mundo está loco Un año Tu corazón y el miedo Ya me vas No sienten frío Voy pa'l patio Porque me cuidas y te cuido Porque me das lo que te pido Tu sabes lo que te digo Saludos para Lidia Rivera Dura Toda la vida traté Suba Ignorar como no limpias Mal saberme conformar A lo que me hacía milagos Ha sido asustadoría Guillo Zarate Perdón si no te suple Amar Yo sé que me decías más Amores como el duro Yo sé Solo se vive Una vez Solamente me quiero Y ser lo que fuimos un día Que agonía Toda la vida traté Para ignorar como no limpias Mal saberme conformar A lo que me hacía milagos Ha sido asustadoría Perdón si no te suple Amar Yo sé que me decías más Amores como el duro Yo sé que me decías más Solo se vive Úneme Síguela Solamente me quiero Y ser lo que fuimos un día Que agonía En vivo a través de YouTube Sígueme ahí Junior Gozader en la casa Dale ahí Mi corazoncito está de luto por tu amor Aprende dos velitas y te escribo una canción Es un poco necio y se llora de complejos Pero soy tu dueño Mira que imaginas No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un dueño loco Y no se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo ¿Qué va? Déjame soñar Que el corazóncito es mío, mío Mío, mío, mío Déjame soñar Yo soy el poeta en el penas Y tú eres mi condena Déjame soñar ¿Qué importa que en mi mente sea tu hombre Tu nombre corresponde Tu corazóncito es mío, mío Mío, mío No le digas a nadie Es el chico de las porcillas Síguela ahí Se llama Bachata De aventura Al estilo Junior Gozader en la casa Super Give us our crown K.O.B. Get used to it Mira No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que tú quieras Y así es el chico de la vida Así soy yo Estamos los dos Sigo ahí, bachata De cariño Aventura Mi corazón Vestido de negro Y así es el chico de tu corazón Dormimos tan solidos Y yo nunca Los dos Yo sé Dejenme soñar Y el corazóncito es mío, mío Mío, mío, mío Dejenme soñar Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena ¿Qué importa que mi mente sea tu hombre? Tú no me correspondes ¿Qué es eso ya? ¿Y qué corazón si testigo mío? No me dejes de nadie Anda, ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos, date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me lo encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que este hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Y oye como dice Dile que vuelva a decir si aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Ay Dios mío Dile que vuelva a decir si aún me puede amar Ya se acabó lo bonito Ya no hay pasión en nuestra habitación Solo hay frío Sigo ahí Bachatica Ya No queda nada lindo Aquel amor que sentíamos los dos Sea perdido Dímelo Chu Mi pana Chu estrella Ya la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Todo bonito se sumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo lindo se fue Y no me siento bien Si no te tengo Y solo queda dolor Y mi corazón Hoy está desecho Murió la pasión Y nuestra ilusión Ya se está perdiendo Todo lo bonito se sumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo lindo se fue Y no me siento bien Si no te tengo Si no te tengo Y no te tengo Todo lo lindo se fue Y no te tengo Y no te tengo Tú eres música Tú eres música de un sueño nuevo Tú Sublimidad Y cantos de un arroyo Volar de aves Que cantan al mundo Grandes motivos De mis desvelos Sigo ahí La gente fuerte De Spanda Barber Shop Dímelo Jorge Y la compañía Chequeo para mi pana Bombi Desde San Pedro Para el mundo Para el mundo Bombi Sacaría Willy Hernández Ese mío Junior Gozalera Es tu pelo Que suelto o vuela Son tus ojos Que irradian ternura Tu boca Que de lejos Me quema Es tu cuerpo Es tu cuerpo Que me da locura Todo Todo eso estremece Mi cuerpo Mi soledad Que se pierde Con verte Mi anhelo De tenerte Todo Todo eso Lo tienes Tú Solamente Lo tienes Tú Eres música De un sueño Nuevo Todo Sublimidad Y cantos De un arroyo Volar de aves Que cantan A coro Grandes motivos De mis desvelos No te lamentes Lo que hiciste Ya está hecho Ya mi árbol Por la sombra Ya te vas A otro lugar No te detengo Es tu destino Que te marches Natural Si en tu cuerpo No te ocupa Mi lugar Sigo ahí Bachata Tienes derecho A elegir Lo que tú quieras En tu vida Simplemente Soy la historia Que pasó Aquel hombre Que una vez También quisiste Si en tus brazos Te ofreciste La ternura De una niña Que yo Conver Y como dice Sana Tienes que decir El amor Es libre Anda y vete Buena tía Yo te doy La libertad Nada tienes Que decir El amor Es libre Anda Vete Buena tía Yo te doy La libertad Sabes Nunca te podré Olvidar Hoy quisiera Navegar por tu cuerpo Y sabrear La dulzura De tus besos Yo quiero gozadera Sabes Es tu culpa Corazón Entraste en la estación Me miraste con pasión Y prendiste Aventura Teos De quererte enamorar Desfrazarte Todo lo que siento Poderte acariciar Y abrazarte Con mi cuerpo ardiendo Y así poderte amar Hazte saciar Lo que siento aquí dentro En ti Amanecer Como dos cuerpos Seseados Dios Tú llamar Vine a mí Yo te puedo hacer feliz Yo te puedo hacer feliz Yo te quiero ir sin mí Yo te quiero ir sin mí Yo te quiero ir sin mí Me provocas hasta el fin ¿Qué me voy a hacer sin ti? Yo te quiero ir sin ti Yo te quiero ir sin ti DJ Yo te quiero ir sin ti Sé que la gente fuerte De Super Fría Jorge Castro Desde Villamella Oye eso Eres Un canto de mujer Un canto de mujer Como puedes entender Y necesitarte amar Y adorarte Y de querer Junior Gozadera Eres Prédate en el amor Te entregas a la pasión Y cuando estoy a tu lado Me entregas tu corazón Y quererte enamorar Y expresarte todo lo que siento Poderte acariciar Y abrazarte conmigo al perdiendo Y así poderte amar Hasta ensuciar Que siento aquí dentro Y en ti Ampecé a llegar Como dos cuerpos Y dos Bachata Oye Oye Mami ven a mí Yo te puedo ser feliz Yo te quiero ir sin mí Yo sí que llamo a mi Me tocó Casas de ti Me podría hacer sentir Me libera Y la mano En ti Tu voz En la entidad Mami ven a mí Yo te puedo ser feliz Don't try and give it to me Can't you see I'm on my knees Si no te haces del fin Me voy a ser sin ti Me libero en ti Yo no tengo en ti Tú y él Será Pero yo no lo voy a aceptar Porque no te puedo olvidar Dímelo, Álvaro Esta noche me voy a buscar Desde New York Aunque tú me tengas que familiar Tú me perteneces Y no voy a dejar de que sigas con él Yo te vine a buscar Y me voy contigo Vine dispuesto A perder la vida Por ti Sigo ahí, sigo ahí Sigo ahí Elvis Martínez Aunque él esté con ella Esta noche Me la voy a llevar Nadie me aconseja Que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella Esta noche Me la voy a llevar Si te vas Llévame contigo No me dejes En este cuarto oscuro Me da miedo estar sin ti Aquí no existe la luz Si tú te vas Las estrellas no brillarán En las noches Ni la luna podrá salir Oye como dice Sube Llévame contigo No me dejes solo No me dejes solo Mírame 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 Estoy llorando Porque te vas No te vayas No te vayas No te vayas Por favor No me dejes En piedad Si te vas Te juro Que me quito La vida No te vayas No te vayas Por favor No me dejes En piedad Si te vas Te juro Que me quito La vida Síguela ahí Un chin de esto Mami Estás bajando Con un chin de merengue Ahora Al estilo Junior Gozadera En YouTube DJ Junior Gozadera Tantas noches Disfrutamos juntos No me mordías Los labios Y salías A la calle Gritando Ese es mi hombre Y no me lo quita nadie Sin embargo Hoy me dejes Con el alma Echa a pedazos A ti no te da pena Ver un hombre Llorando Tira tus maletas Y dime Que te quedas No te vayas Que yo te amo Tú eres la culpable Por haberme acostumbrado Estar sobre tu cuerpo No te vayas No te vayas Por favor No me dejes en piedad Si te vas Te juro Que me quito La vida Más o menos Síguela ahí Un chin de top Un poquito de merengue ahora Estamos en vivo DJ Junior Gozadera Dame un placer con este Beso a beso Beso a beso Beso a beso Bonito Beso a beso Me enamoré Beso a beso A querer que yo aprendí Beso a beso Beso a beso La noche apareció Y jugando al amor No te encontró Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso A querer que yo aprendí Beso a beso Beso a beso La noche terminó Y he enredado Hasta que salió el sol Beso a beso 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 Es corta hasta que ya no hay Trabanas con la ilusión De vivir por ti Junior gozadera Sigo ahí suavecito Marenguito bailable YouTube Sigue, juega Quiero que sepas bien Si me pido fue porque No me miedo de pensar Si te fueras otra vez Pero ya tú puedes ver Si te arrepentido quiero amarte Si te puedes perdonarme Por favor escúchame Escúchame Preguntale a tu corazón Si el amor funciona Hazlo Para perdonarte Escúchame Si contesta que ya no hay perdón Acabanas con la ilusión De vivir por ti Solamente por ti Que yo vivo por ti Ay, 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 ay Que me hizo llorar Que me hizo sufrir Que me hizo sentir Ay, ay, venga Síguelo ahí Se llama Sergio Vargas De Villa Para el mundo Sé que mucha gente está diciendo Que este amor Está marcado Que al final las cuentas pagaremos Pues vivimos en pecado ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si al conocernos Nos sentimos Entrujados Y supimos que no había remedio Nos gustamos demasiado Ni tú ni yo Les dejaremos ofendernos Ni tú ni yo Somos culpables de querernos Y tú y yo podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor pueda llevarnos al infierno Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco y me vuelvo a la comida Y yo, yo, Junior Gozadera Recuerdo el día que te perdí, pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes de mi tableta, es como si fuera un video de un link En mi noche yo me sueño, pero en el tiempo de estar aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida para tener tu amor Osadrín querida, te quiero Osadrín querida, te quiero Es imposible vivir sin ti Mami yo no puedo continuar así La soledad me va tanto por todo Y me vuelvo loto si me estás aquí Recuerdo el día que te perdí Visto en la noche que tengo dosis Tantas imágenes en mi café Es como si fuera un video sin ti Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Tu haría mi vida porque es el corazón Oh carne, querida, te quiero Oh carne, querida, te quiero Ahora, ahora, ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos envió Este amor que un día se fue lejos Síguelo ahí, suave, suave Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches que esperas solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, yo siento miedo Porque en tu cuerpo no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida siempre esperaba Nunca me olvides de tu amor Tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos mandó Para hacer un mundo más bello Yo juré ante Dios que jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol Te amaré Este amor que siento es eterno No me importa morir Porque sé que de tu amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tú sentirás por mí el mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada con la ilusión De sentir siempre la ternura que yo te di Mira, no sientas miedo Sé que me extrañas Sé que me quieres Mira, lo estás diciendo con tu mirada Con tu mirada Bonito Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida siempre esperaba No me importa morir Porque sé que de tu amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Amor Si te vas otra vez Un chin de ton Sigo ahí Salsita, bachata, merengue Merengue típico DJ Junior Gozadera Totalmente like Seguimos Tú Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidí todo y que nunca más Más Nuevamente estúpido probé De ese dulce amargo cuando sé Lo que siento cuando tú te vas Tú En tu mano está mi corazón No dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto Y Creo que en bastante soporte Acabes tan locura de una vez No vuelvas nunca más aquí Una vez más aquí Una vez más aquí Jurando las herritas de este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás Tú Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a marchar No pensé que te ibas a marchar Pero nunca te quedaste aquí Y Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Una vez más Aquí Jurando las heridas de este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente este dolor Volver 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 Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a ver me estremezco Yo sé bien con que pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Junior Gozadella Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Pero marcha y todo se acabó Y las palabras que decían se marchió Ay me dolía Hoy te regresa con mil ganas de amar No has olvidado que nos vimos ayer Tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida te prometo adorarte Mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, besame, amame otra vez Mi mamá Quiereme, amame otra vez Quiereme, besame, amame otra vez Mi mamá Quiereme, besame otra vez Ayer me dijeron que te beses cuando me dudas por mí, Junior González. También me dijeron, yo la vi llorando cuando hablan de ti. Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir, hoy en día es tanto, tanto, tanto amor y solo me queda el hablar de mí. DJ Junior González. Sigo ahí, se llama Salsa, estamos en vivo. Solo me queda el hablar de mí y ahora preguntas por mí, vos. En mí ya no hay nada, me di las cosas que me hablan de ti. Solo me queda el hablar de mí y ahora preguntas por mí, vos. Ahora tú lloras, ahora tú lloras por mí. Solo me queda el hablar de mí y ahora preguntas por mí, vos. Ella está dispuesta a verme donde sea, a cambiar su vida, si se lo pidiera. Junior Gozadera. Junior Gozadera. Es capaz de todo por robarse un beso, por una caricia y por más que eso. Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel. Yo supe que era la mujer que había esperado, siempre es el amor que un día soñé. Yo por ella lucharé, aunque me cueste el alma, aunque arriesgue todo en casa. Es la pasión hecha mujer, lo que yo esperaba darla sucediendo al paso. Este amor desenfrenado es, ella es. Yo soy para ella un mal y prohibido, sabe bien mi historia, nunca le he mentido. Se me parte el alma cuando a veces llora, y sueña despierta, que ella es mi señora. Eso va para abajo ahora. Ella es, el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel. Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez, cuando la encontré. Yo supe que era la mujer que había esperado, siempre es el amor que un día soñé. Yo por ella lucharé, aunque me cueste el alma, aunque arriesgue todo en casa. Es la pasión hecha mujer, lo que yo esperaba darla sucediendo al paso. Este amor desenfrenado es, ella es. Síguelo ahí, en vivo a través de YouTube, lo dejé ahí. DJ Junior Gozadera